¿Qué es la fuerza pública? Creo que la fuerza pública debe utilizarse en casos extremos, creo que ahorita en lugar de estar hablando de este tema campenoso deberíamos estar hablando de cosas de provecho para nuestro estado y creo que la prioridad para los funcionarios del estado tiene que ser otros temas más importantes que lo de la brecha en sacramento. Veo un interés legítimo totalmente en aquellos que sí viven y que transitan por ahí, desde luego que había gente que no tenía nada que hacer ahí, que andaban ahí en solidaridad o para ver que sacaban faja política, pero yo sí creo la verdad que el uso de la fuerza pública no está justificado, creo que el estado debió obtenerse en esto y creo que se debe de seguir por el diálogo y de tratar de beneficiar a todas aquellas personas que acrediten los requisitos. Gracias. 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 Gracias.